Hola, muy buenas a todos, aquí mi primer gameplay comentado en el Call of Duty Modern Warfare 3 Si, es un duelo por equipos y como lo dice el título, es 51 Mate 50, morí solo una vez El arma que usé fue el ACR silenciado y con mira de punto rojo De secundaria llevo un Stinger, pero bueno, no lo uso para nada En fin, bueno, este es mi primer gameplay comentado, nunca había hecho uno Y la verdad que no sé si haré otros, quizás sí, quizás no Bueno, a la vez mato uno, el primero de la partida Oh, acá hay otro, dos Acá hay otro, tres Acá tengo otro, cuatro Bueno, llevo una racha de cuatro, pongo una Claymore acá, por si viene por ahí Y me voy a esconder acá un ratito Nadie por aquí Bueno, uy, me robé nada Uy, ¿y este? No, me está trolleando La puta madre Permiso 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 amigo Uy, no, me tiró Centex Uy, bueno, se me murió salvo Eh, bueno Eh, vamos a ver si por acá hay alguno Uy, hay alguno Bueno, racha de cinco Bueno, mis rachas son helicóptero de ataque Uy, ¿qué me dispara? Eh, eh, eh Ahora dispara Deja de disparar Me está siguiendo Me está cantando la posición Los enemigos van a saber dónde estoy No, no me va a trollear otra vez Mejor me voy por acá Si lo pierdo Dale, pelotudo Me sigue Ay, qué cajeta Bueno, ¿lo sigamos? Sí Este me sigue disparando como pelotudo Uy, ahí está Seis Uh, saqué un título Hay otro Ay, ay, ay Casi Me tiraron granada IM Bueno No puedo pedir mi helicóptero por un segundo Y... Cuando se termine el efecto del IM A ver Ahí está Ahora sí Pidamos el chopper No me voy a mover hasta que llegue el chopper Porque si no No voy a tener cobertura Oh, mierda Uy, me lo quito Bueno, mejor A ver Esperemos Tiro un stun por allá Tiene otro stun por allá Eh... A ver Bueno, el chopper ya está acá Lo está matando Está bueno eso Eh... Voy a correr A ver si encuentro gente y la mato Eh... Vamos por acá Eh... Bueno, ¿de qué viene el tema? Eh... Estaba jugando Eh... Ayer Sí Ayer Este gameplay es ayer Y bueno Eh... No sé, estaba jugando No esperaba sacar 50 a 1 Me bajaron en el helicóptero Sí, acá lo... Lo maldigo Le digo basura Jeje Y... Me faltaba uno por el payload Y digo, bueno Es debido a muerte Una vez que tengo el payload Ya está Ah, sí Tenía ataque helicóptero Payload Y el off-priguner Uy, casi me va a matar Y el off-priguner Ese que tira paquetes Y vas disparando Uy, está Listo Tengo el payload Fuck yeah Cuidamos el payload Y esperemos a que llegue A ver, me voy a esconder acá ¿Hablen ruso? ¿Está bueno eso? Eh... Bueno ¿Qué les quería comentar? Eh... Sí Es mi primer gameplay Comentado Ya lo he dicho 3 veces creo Eh... Si les gusta Comenten Den likes Y den opiniones Porque me viene bien Es el primer gameplay Otra vez el troll Ah, bien Saqué el off-priguner Como les decía Bueno, hasta que llegue el... Ah, no Eh... No se puede tirar todavía Bueno, eh... Como les decía Dejen... Dejen opiniones Den... Den... Díganme si estoy usando bien La voz O si quieren que hable más Si hable mejor Si no se entiende un... No se entiende nada De lo que hablo Eh... Bueno Cosas así Opiniones Yo con gusto la dele Bueno En fin Esto... Ah, para explicar Esto es en PC No es en... No es en consola Si, no tengo capturadora Me saco otro título Carne del cangrejo Eh... Bueno Eh... Si, es en PC Y aprovechando que el... Modern Warfare 3 tiene... Modo cine No tengo que estar jugando Y grabando con el fraps Si, lo uso el fraps O no, acá pedido el off-prig Hasta que llegue Les voy a decir que... Eh... Aprovechando esto del modo cine Entonces puedo grabar Sin que se me laguee Sin que se me warpee Nada Entonces puedo jugar tranquilo Nada Bueno En fin Si ustedes quieren que yo Haga un gameplay Comentado con alguna otra arma Por ejemplo La A12 Me gusta a mi la A12 Hay mucha gente que la critica Eh... Si, es verdad Es basura a veces Pero sirve A mi me gusta La tengo otra... Si, eh... Otra cosa también Eh... De ahí yo le veo Entonces no le veo sentido Leviar acá Entonces por eso Usé leo el hack Bueno Si quieren leo el hack Me avisan O sea Ustedes vean O acá ya empiezan a agarrar mi paquete Bueno, prefiero que me agarren los amigos Que los enemigos Eh... Bueno, más que nada Si de esto va el gameplay Gracias a los preguner Llego a sacar 48-0 Eh... De los cuales me empiezo No, 46-0 Si, de los cuales Ya me pongo nervioso Porque ya no mataba nada Eh... Si Y la gente decía ¿Pero cuánto dura la killstreak de este tío? Bueno Otra cosa que quiero aclarar Es que soy de Argentina Si No de España Si que si dije tío Fue porque, bueno Se me quedó pegado Y... La verdad es mucho... He visto a muchos gamers De España Me gusta como hablan Como todo el revolver Willyrex Alex Bitt Bueno Hay muchos más Pero no... No voy a nombrar a todos Entonces Se me queda pegada la voz Pero bueno, no Eh... Yo hablo argentino Castellano No, no No gallego En español Bueno Acá me salgo por los pelos Creo que acá llevo a 47-0 Si 47-0 O 46-0 Bueno, no me acuerdo No apreté tap Estaba nervioso No quería morir Acá Acá Este... Este es la mankea del 2012 La mankea... Ah, bueno Saco otro título Va otro... Otro... Uy, matándome Otro desafío Bueno Eh... Si, me... Acá me asusto y quiero matarlo a mi amigo Pero suerte no hay fuego mía Eh... Si, de esto va el gameplay Eh... De un mapa Muy bien Me ocupa Interchange La verdad Me gusta mucho Al igual que Underground Villaje O Village Uy, se fue alguien del tese Bueno O Village Eh... Eh... ¿Qué otro mapa me gusta? Ah... Sea Town Porque está... Bueno, el círculo interior Que es el equipo de Makarov La verdad me gusta mucho Acá casi me matan por escribir Me robó un arma Si, me viene bien un arma Más que el MP7 Es una de las más fruteras Que pega mucho en los Hardcore Eh... Con silenciador o sin silenciador Mat igual Eh... Yo la verdad prefiero la... Un MP La PPG 90 Eh... El MP7 no lo he probado mucho Después de Sniper El Elion 11 O el MSR Si Acá... Acá gracias a este Gracias a este idiota No sé como se llama Eh... Perdí Lo... Lo puteo, si Lo guardeo Y pierdo mi racha De 48 a 0 O sea Y acá mató a otro Que me quería matar 49 a 0 Y digo, venga Vamos por las 50 Vamos, vamos que se puede Y... Vamos Quería matar uno más Para al menos llegar a Matar 50 Algo que nunca había hecho O sea, matar 50 Si, pero no 51 Y digo A ver, a ver Muéstrate amigo Muéstrate Y ahí está Oh, manqueada Pero 51 Si señor Saqué un título Digo, un desafío Y ganamos la victoria 15.000 a 5.800 Pongo GG Good game Todo... Dice... Bueno, acá tenemos La última kill De Chumadoc Bueno gente, espero que les haya gustado Lo saben, si les gustó Comenten, den opiniones Den like Y bueno, lo saben Si les gustó Suscríbanse Ahí tienen el desafío Nos vemos en otra Adiós Dice... Dice...